¡Suscríbete al canal! Un momento Está bien así, ¿no? Un momento, también hay interfaz, fondos de menú, nivel de zoom Voy a reducir, me gusta jugar con muy poco zoom Iluminación muy alta Vale, bienvenidos a una nueva serie para el canal Estamos en Starview Valley 1.5 Con ciertos mods, ¿vale? Porque, ¿sabéis qué? Me gusta jugar con mods Yo todos los juego con mods, todos los juego con mods ¿Qué se envía de Chiribilla, Alex? Bueno, ¿conocéis este juego? Es un simulador de granja Está bastante bien Un juego que, bueno, es prácticamente el sucesor espiritual De lo que fue Harvest Moon en su momento Y... A mí me encanta, ¿vale? Le tengo echadas, no sé, 80 horas 100 horas, algo así, la mayoría en cooperativo Que es como me gusta jugarlo Y voy a empezar una granjita con vosotros No sé cuánto tiempo dura la serie, no sé si os gustará Porque yo soy una persona que se toma este juego muy de chill Muy tranqui, y sobre todo me gusta mucho hacer El apartado PvE del juego Lo que son las minas Me gusta mucho pescar, me encanta pescar en este juego Es una cosa que me fascina Eh, pico Voy a ordenar bien esto Me gusta tener esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, así Me gusta muchísimo pescar, ¿vale? Y a veces me paso días enteros del juego pescando Así que me lo voy a tomar muy de tranquis Y no sé si os gustaría ver Esta serie conmigo, la verdad Lo primero que vamos a hacer es un ¿Cuánto tenemos? 15 Esto es en 9 Vamos a hacer así, así, así Para plantar las chirivías Es un regadito que te dan Al llegar a la granja Aquí nos va a hacer falta Nos van a hacer falta unas cuantas, ¿vale? No No es simétrico ¿Cuántas me quedan? 3 Pues 1, 2 Y la que me queda Bueno, ya pensé que voy a ponerla aquí A ver, hay que regar Entonces, este juego es bastante divertido ¿Vale? Es muy divertido Muy tranquilito Podéis jugarlo, creo que con hasta 4 personas Yo recomiendo jugarla con 2 Porque con 2 es mucho mejor Entre 4, yo creo que puede ser un poquito caótico Pero yo lo he jugado con otra persona Y es maravilloso Absolutamente maravilloso Una persona se encarga de, por ejemplo, la granja El otro va a la mina Otro se encarga de pescar Luego se intercambian las responsabilidades O sea, está muy bien Luego, por otro lado He introducido una serie de mods, ¿vale? Que se llama Stardew Valley Expanded Que agrega mucho contenido Pone zonas nuevas en el mapa ¿Vale? Un montón de zonas nuevas Nuevos NPCs Esta granja Que se llama la granja del abuelo Es nueva también No la incluye el contenido original Luego también he puesto unas cosillas, ¿vale? Algunos mods bastante guays Como para saber dónde están los NPCs en cada momento Los regalos que les gustan Información sobre todo Nada que altere mucho el gameplay Y bueno, lo que haremos hoy es Aparte de plantar todo eso Vamos a ir A explorar un poquito el pueblo ¿Vale? Quiero ir al océano Para que se active cuanto antes El evento en el que me dan la caña de pescar Quiero ir arriba a la mina Para que se active también eso Que bueno, creo que indiferentemente De si vas o no Se activan esos eventos Para poder entrar en la mina Y minar Y matar enemigos Y sobre todo también al océano Y me encanta pescar, ¿vale? Lo he repetido ya 30 veces Creo En los 3 minutos que habíamos de vídeo Lo he repetido 20 veces Me encanta pescar Me flipa Adoro pescar en este videojuego Me puedo tirar días Pero días, ¿eh? Pescando Esto es un punto de pesca Donde los peces pican más rápido, ¿vale? Estoy pescando Volveré mañana Vale, el primer día no viene Entonces el segundo día Creo que te llega una carta Y te dice ¡Ey! Tengo cañas nuevas Vente, mira Este es el alcalde Luis ¿Qué dice? Vale ¿Me puedo ver hablar con él? No he leído lo que ponía Lo siento Creí que podía volver a hablarle Y me lo contaba de nuevo En fin, el primer día La verdad que no hay mucho que hacer Puedes ir donde Pierre Y comprar, creo A ver Puedes comprar semillitas Donde Pierre El dinero siempre es bueno Invertirlo, ¿vale? En este juego Más que ahorrar Más que quieras comprar ciertas cosas Lo mejor es invertirlo Este es Pierre Este es el que te vende las semillas ¿Qué pasa, crack? Pues te vas a comprar La coliflor es muy buena Porque es bastante cara Lo que germina muy tarde Tarda 12 días en producir La patata es muy buena Porque te produce más de una Es muy buena la patata Y luego hay plantas Que te dan y te dan y te dan Y nunca se acaba, ¿vale? Hasta que cambia la estación Que era Las judías Las judías tú las plantas Y tras la primera cosecha Vuelven a producir, ¿vale? Lo que tarda mucho Tardan 10 días Lo que pasa es que, bueno Tarda 10 días en crecer la planta ¿Vale? Tarda 10 días en crecer la planta Luego a partir de ahí Sigues produciendo Y produciendo Y produciendo La judía vale mucho la pena Plantarla desde el día 1 Creo que vale la pena Podríamos coger 5 Por ahora 1, 2, 3, 4, 5 No, voy a dar 6 Me sobran 140 Que podrían ser 15 3 chirivías Para terminar Lo que habíamos puesto Y podría plantar Otras judías No Ya está Voy a ir así Ah, es verdad Me habían dicho que alguien Se iba a mudar a la vieja granja En realidad es una pena Me gusta explorar Esos campos salvajes en solitario Esa es mi casa Asquerosa Ahora tienes que entrar Y pedir permiso, ¿eh? Ese es el alcalde, ¿no? Guau, hola Soy Gus Chef Ah, no Chef y propietario Del salón fruto estelar Hostia, así le arranco la cabeza Hay nuevas casas Como digo Nuevos NPCs Nuevos eventos Hola Estarás a cargo De la granja Indyland, ¿verdad? Soy Víctor Es un placer conocerte Jerry, ¿verdad? Olivia Oh, Dios Eres una monada Te doy la bienvenida al valle, cariño Es tan emocionante Cuando alguien nuevo se muda ¿Conoces a mi hijo, Víctor? O sea, si es tu hijo Pensé que era el marido, tú Bueno, el mod de Start of Valley Expanded Por cierto, está en inglés Lo que pasa es que hay un apartado Donde está en la traducción Sustituyes archivos y tal Y ya está Lo tienes en español De hecho, todo Si no me equivoco Está en español Esto lo podéis recoger Hay frutos por el pueblo Que los puedes recoger Para venderlos Nuestra prioridad Al principio va a ser Conseguir la primera mochila Porque como veis Tenemos Esto es cerrado Solo tenemos este Esta hila Este hilo, perdón De inventario Y es un poco lío, ¿vale? Tenemos un pequeño mini mapa Que podemos poner y quitar Para saber dónde estamos A mí no me hace falta La verdad, porque sé dónde estoy Este es Luis, el vagabundo Un nuevo vecino Hola, Linus Estos son los puntos de amistad Tengo un mod Para que esto no baje Los puntos de amistad Son importantes Porque a medida que avanzas La amistad con los NPCs Puedes llegar incluso A casarte con ellos, ¿vale? Y tener eventos nuevos Y demás Pero el problema De Stardew Valley Vanilla Es que la amistad Por mucho que tú la subas Con el tiempo Va decayendo Como para que te obligue Te obliga a mantenerla Yo tengo un mod Para que no decaiga Porque es un coñazo No te preocupes por mí Vivo aquí fuera Yo solo Es muy triste este hombre, ¿eh? Vive aquí en una choza Míralo Vale, no podemos entrar aquí Hay un señor Rompiendo este bloqueo Y por ahí por la derecha Está la mina La mina es importantísima La mina es sumamente importante Porque en la mina Conseguiremos Todos los materiales Necesarios Para mejorar Nuestras herramientas Porque ahora mismo Empezamos con las herramientas Básicas, ¿vale? Guadaña Luego tienes la guadaña De cobre Luego tienes la de hierro Que sí Luego de oro Luego diamante ¿Sabes? Hay que irlas mejorando Y todos esos materiales Los consigues en la mina Aparte en la mina Consigues también Nuevos peces Alimentos Artefactos Para el museo En fin Consigues muchas cositas ¿Vale? Estas son misiones Que puedes ir cogiendo Que dejan aquí Los aldeanos Bueno Esto es simplemente El calendario Que te dice Cuando cumple la peña Para que les regales cosas Si les regalas Las cosas que les gustan Regalos favoritos ¿Vale? Si se los das En el día de su cumpleaños Aumenta mucho más La amistad Por ejemplo Este El Luis Que creo que es el alcalde Le gusta Calabaza de oro Caramelo mágico Perla Esquilla primática Pata de conejo Botín otoñal Ñames Té verde Chile Estofado O sea, todo eso le encanta Si se lo das En el día de su cumpleaños Te sube creo que más la amistad Puedes mirar la basura Mira, una geoda Hostia, una geoda Pues espérate Voy a tirar la piedra No, voy a tirar la concha La geoda es importante Pide al herrero local Que te la aparten dos ¿Qué habrá escondido en tu interior? Las geodas Tienen dentro Artefactos Bueno, también puede tener minerales O gemas Cosas así Entonces Los artefactos Se los llevas al museo Y vas aumentando La colección del museo Y creo que cada cinco artefactos Cada cinco artefactos Eh, te da una recompensa ¿Vale? Procesar geoda A ver Bah Aquí había arcilla Tómate la polla Puta arcilla Este tío nos vende las menas ¿Vale? Cobre, hierro, carbón Menas de oro Son caras, eh Son sumamente caras Sobre todo porque con Para cada lingote Hacen falta cinco Por ejemplo Para hacer un lingote de oro Nos hacen falta cinco Dos mil Para hacer un lingote solo, eh Y creo que para poder craftearte Eh, por ejemplo El pico de oro Te hacen falta cinco lingotes Por lo cual no te renta nada Comprar menas Te renta ir A la mina Y minarlo ¿Sabes? ¿Veis? La siguiente herramienta Es la de cobre Necesito cinco lingotes De cobre Y dos mil de dinero O sea que Y hay de todo, macho Mira, está la playa Tienes esta granja enorme Que es de una Creo que es una vitivinicultora O sea que cultiva vino y tal ¿Cultiva vino? ¿Produce vino? ¿Cómo se dice? Casa en ruinas Está el bosque Está el desierto Que también hay una mina aquí La mina calavera se llama Que es la más difícil del juego La para autobús Para ir a la mina El balneario Otra mina aquí En fin Towns Eves Aquí nunca he ido O sea, hay zonas A las que yo no he ido todavía nunca O sea que las voy a descubrir Con vosotros Hay una cloaca También Las cloacas molan un montón Porque en la cloaca Hay un NPC Bueno, ya lo veréis Que te vende cosas bastante guapas Ya lo veréis Con el tiempo Si me queréis seguir con la serie Yo supongo que la mayoría de vosotros Habéis jugado hasta el rival La mayoría de vosotros Lo habéis hecho Seguro Ah, mira Este es el gremio de Este es el gremio de aventureros Hola Este es el gremio de aventureros Cuando entras en la mina Digamos que Te recolectan Iba a decir Te... ¿Cómo se dice? Te reclutan Coño, no me sale la palabra Te reclutan Para el gremio de aventureros Y te dan quest De la mina Matar X bichos Llegar hasta X nivel De la mina Está muy guapa Y te van dando recompensas Y puedes comprar las armas ahí Porque hay equipamiento, ¿vale? Hay equipamiento Te puedes poner armas Anillos Ah, tengo un mod Que amplía esto La cantidad de anillos Que te puedes poner Porque el mod vanilla O sea, en el vanilla Solo puedes ponerte muy pocas Mira Aquí hay cositas Esto lo puedes recoger también Yo voy a coger Voy a partir un poco de madera Voy a invertir Lo que queda de día En plantar Lo que tengo aquí Y limpiar un poco La mina La mina hay que limpiarla La mina La granja hay que limpiarla un poquito Está hecho un asco Semillas Y esta granja también es de mod ¿Vale? Se llama la granja del abuelo Y hay un montón de secretos En esta granja Que no tengo ni idea Porque no los he explorado Entonces podemos craftear un cofre ¿Qué me pide el cofre? 50 de madera Me falta más madera Bueno, podemos echar abajo el árbol Da mucho más madera el árbol Pero bueno Las maderitas que hay por ahí Hay que recogerlo ¿Puedo echar algo aquí que no quiera? Los narcisos, por ejemplo A ver, quiero un cofre Para guardar cosas Mientras tanto Ok Bien Tenemos un cofre ya Cofrecito, bebé Vamos a poner el cofre aquí al lado Por ahora lo voy a poner Todo desordenado Ya ordenaremos Aquí voy a guardar La fibra La arcilla Las piedras La savia Y las chirivías Voy a plantar Las que me quedaron Mira, simétrico Ya lo tenemos simétrico Me está dando un toque De la hostia Epa Y estas seis judías Vamos a plantarlas Un poco más alejadas Espérate Tengo uno de distancia Voy a plantarlas por aquí Por ejemplo Aquí Y aquí Es una hilera De 3 y 3 3 y 3 Esto plantarlas Del día uno Es súper worth it Porque como te van creciendo Te van Estarán 10 días Pero luego te van produciendo Más y más y más Entonces yo creo que Plantarlo desde el día uno Me parece bastante worth Y porque no pude comprar más Porque he comprado muchas más Ah, por cierto Tenemos una barra de energía Que va bajando Evidentemente Lo que Hay ciertas herramientas Que no te bajan la energía Por ejemplo esta La guadaña Parece que es para Para quitar hierbajos No te baja la energía Pero por ejemplo Cojo el hacha ¿Ves? Esto me baja a 2 Ahí va Me equivoqué Te baja a 2 Y el pico pues también Y tened cuidado No quedar sin energía Si os quedáis sin energía Amaneceréis al día siguiente Con un debufo De cansado O extenuado O algo así Y amaneces con la mitad De la energía O sea que cuidado No penséis que por tener Que puedes llegar a 0 Dice Ah bueno Llego a 0 Y ya está No, no Que lo lías Catorce Empiezas a cansarte Ya lo sé Diez Puedo picar un poquito más ¿No? Pam Pam Seis Cuatro Y dos Ya está Papam 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 Papim Voy a volar todo esto Organizar Me voy a ir a la cama ya Ah bueno Tienes la tele El tiempo El tiempo te dice Lo que va a ser el día siguiente Vale, mañana tendremos un día hermoso y soleado La pitoniza Que no recuerdo que hacía Ah vale La pitoniza te dice Cuánto nivel de suerte tienes La suerte Es un atributo oculto Que Influye mucho En los peces que pescas Creo que en la rareza De los De los productos que cosechas Y de los peces también Y todo eso O sea es un atributo oculto Y te dice la suerte Dice Creo que tendrás un poco de suerte extra O sea que hoy es un día Pues imagínate Tengo suerte más uno ¿Vale? Y luego habrá otro día que diga Hoy tu suerte es increíble Y pues igual tienes suerte más dos Y eso multiplica las rarezas de las cosas Está bastante guay O sea es bueno consultarlo Cuando quieres cosechar Cuando quieres pescar Por ejemplo Para saber si ese día es bueno O para pescar peces más raros Vivir de la tierra Te dice lo que puedes hacer En el mapa Por ejemplo Recolectar frambuesas Esto es para todos los novatos Cortad madera Y recolectad Para ganar algún dinero Mientras esperáis Vuestra primera cosecha Ah ¿Puedo vender la madera? A ver ¿Cuánto dan por madera? Voy a vender una Voy a vender una piedra Una sabia Una fibra vegetal Voy a vender la arcilla Y un carbón A ver cuánto dan por cada cosa Seguro que me dan uno ¿No? Por cada uno Y ya está A la camita El día cambia cuando duermes Siempre Si estás solo en la partida Cambia cuando duermes A ver 15 por un carbón 2 por la piedra 2 por la madera 1 por la fibra vegetal 20 por la arcilla No está mal Mira Me llevo a 100 pavetes Y 62 por los narcisos No está mal No está nada mal Cada estación tiene 30 días Estamos en primavera Evidentemente está primavera Verano, otoño e invierno Y cada una de las primaveras Tienen sus cultivos Tienen sus animales Tienen sus eventos Sus NPCs Está guapísimo tío El tiempo Vale ¿Mañana qué hará? Mañana lloverá todo el día Bien Los días de lluvia Son muy buenos Los días de lluvia Son geniales Porque no tienes que regar Y si no tienes que regar No gastas energía Y no tienes que invertir tiempo En regar cultivos Por lo cual Los días de lluvia Son geniales Para o pescar Pasar todo el día pescando O pasar todo el día En la mina Los espíritus Están muy descontentos hoy Harán todo lo que puedan Para complicarte la vida ¿Veis? Hoy tenemos suerte Menos uno Por ejemplo Pero como hoy No pensamos hacer nada De mina Ni pescados Ni nada Hoy voy a limpiar Un poco la granja ¿Vale? Esto es un poco tedioso ¿Vale? Lo de tener que regar Es un poquito tedioso Pero esto es hasta que Vas mejorando La regadera Cuando vas mejorando La regadera Primero Aguanta más agua O sea Almacena más agua Y segundo Puedes regar Varias filas De golpe Acabo de volver De un viaje pesquero Deberías pasar por la playa Alguna vez Tengo algo para ti Me da la A la playa Vale Me da la La primera caña Vamos a limpiar Todo esto un poquito Buah Es increíble Yo no sé ni cuántas granjas Me he hecho ya este juego Tío Y sigo siendo granja Y me sigo divirtiendo Este juego es tan bueno Es increíble Ahora iremos a la Ahora iremos a la playa Quiero ir ¿Vale? Para que me dé la granja La granja La caña Coño Ah Importantísimo No os olvidéis Nunca Mira un rábano Creo que es un rábano esto ¿No? Sí No os olvidéis Nunca de regar los cultivos Nunca os olvidéis ¿Vale? Si no riegas Los cultivos Un día Eso es un día Que el juego no cuenta Para que ese cultivo crezca ¿Vale? Si un cultivo tarda Seis días Y tú no lo riegas uno No vas a cinco Sino que se mantienen seis ¿Entendéis? Es un día perdido E incluso algunos cultivos Pueden romperse O sea romperse Estropearse Porque no les riegues Pueden venir los cuervos Comérselos Tienes que poner espantapájaros También Yo tengo que poner espantapájaros Lo que pasa es que Aún no lo tengo desarrollado Mira una geoda Vale Vamos a guardar todo esto Bueno Esto lo puedo vender luego Y la geoda Podemos ir a A que la abra Se puede salir por abajo También Hay varias salidas Para ir al pueblo Yo voy a utilizar esta Otro rábano Mira el pajarito Vale como para coger algo ahí Es un espantapájaro ¿Vale? Eso es lo que hace Hostia ¿No tengo energía ya? Pues me va a comer esto Tío ¿En qué me he gastado tanta energía? ¿Le amanecido con la mitad de la energía? ¿Por algún casual? Joder Que amanecido reventado De energía Igual he esforzado mucho ¿No? La maquinaria En las basuras suele haber cosas Bueno suele Hay una probabilidad de que haya cosas Y creo que la suerte influye Por lo cual Hoy tengo un día de mierda ¿No? En la basura suele haber caramelos Comida Creo que también puede haber geodas O minerales Y cosas así Primer evento Parece que te he fumado el tío ¿No? Hasta arriba de marihuana Hola muchacho Había oído que había alguien nuevo En el pueblo Me alegro de conocerte Aún me estoy intentando recuperar De mi mes Navegando por la mar salada He conseguido un buen botín He vendido un montón de buen pescado He conseguido ahorrar lo suficiente Para una nueva caña Toma Quiero que te quedes con mi vieja caña Para mí es importante Mantener vivo el arte de la pesca Y oye A lo mejor hasta terminas comprando Mi tienda alguna vez Mi objeto favorito La caña de pescar Caña de bambú Hay buenas aguas en este valle Todo tipo de peces Oh sí Mi tienda vuelve a estar abierta Así que pásate si necesitas algo También tengo que poner lo que pesques Si huele Se vende Es lo que suele decir mi viejo No sé cuánto vale un otaku Ahora se mire lo chido Porque ahora puedo pescar Soy muy fan de pescar Gente Me gusta mucho pescar Y es una chorrada Porque mira Estás aquí en media hora esperando Hasta que pique algo Puedes tirarte horas Y es un minijuego Pescar es un minijuego El pez Tienes que mantenerlo Dentro de la barrita verde Que la subes y la bajas Mira mi primer pez Un arenque De 30 centímetros Mi primer pez Es un pez de plata Bueno plata De calidad plateada Y se lo puedes vender Directamente a él Te lo puedes comer Los puedes cocinar Los puedes vender a él Para sacar dinero Yo prefiero venderlos Algas verdes Para la energía Te recuperan energía Te da 13 Y también salud La salud es el recurso Que utilizas en la mina Contra los monstruos Porque hay monstruos en la mina Voy a pescar un poquito Porque me gustaría llegar ¡Eh! Mira cofrecito Vale Como veis La mecánica del cofre es sencilla A veces pescando Te puede salir un cofrecito Y tienes que cogerlo Antes de que se baje La barra esta Sardina Bueno carbón Vaya mierda de suerte Pum pum La siguiente caña Es la mejor Bueno espérate Caña de bambú Caña de entrenamiento No Tiene que ser la La de fibra de vidrio Pero para poder desbloquear La de fibra de vidrio Creo que tienes que llegar La pesca a nivel 3 O nivel 4 Por cierto Subes de nivel Las profesiones Ahora lo enseño Bloop Bueno esto lo puedes guardar Para recuperarte un poco La energía cuando te haga falta O lo puedes vender también Voy a ir a lo de la geoda Antes de seguir pescando Gafas rotas Eso es basura Espérate Quiero pescar un pez más Y luego voy a Prospectar la geoda Vale coño Ah bueno Y también cuanto más nivel De pesca tienes Más grande Es la barrita verde Antes pican los bichos Los peces Y Peces más raros Joder macho Lo que me cuesta Madre mía Lo que me cuesta Hace bicho Bueno espérate Antes de que me cierren 40 40 eh O sea no está nada mal Antes de que me cierren El El badulaque Ah por cierto Atentos aquí a la arena Mira una persona nueva Porque suele haber Cosillas Te acabas de mudar A la vieja granja ¿No? Te he llegado a dar lugar A más de una conversación Soy Elliot Vivo en la cabaña de la playa Un placer conocerte Esto hay que repararlo Con madera ¿Con cuánto era? 300 Hay corales Y cosas que puedes coger Pues ahí a veces Hay unos gusanillos Que si los excavas Con Con esta herramienta Con esta Con la azada Puedes sacar cosillas Artefactos Y Incluso armas También Procesar Mira un Un artefacto Huevo de trueno Vale entonces Esto Bueno el mineral Están minerales Y artefactos Los artefactos Son mucho más raros Entonces esto Lo llevas aquí Al museo Evento Abismal Ni una sola pieza En toda la colección Ahora Este es mi trabajo Ahora ¿Qué es esto? ¿Encontraste algo? Déjame verlo Impresionante Es muy antiguo Me encantaría estudiar esto Con más detalle Pero es tuyo Tengo que pedirte un favor ¿Consideraría la posibilidad De donar cualquier Nuevo artefacto O mineral Que encuentre? Podríamos hacer Un descubrimiento revolucionario Juntos O y quien sabe Si sigues donando Podría encontrar Algunos artículos Interesantes Para enviarte Piénsalo ¿Quieres? Si decides donar Solo tienes que llevar Los objetos a la recepción Vale entonces Le hablas a este Aquí Donar ¿Vale? Cogemos esto Entonces Ahí como veis Hay que llenar Todo Todas las mesas Todas Todas Y cada cinco Te da una recompensa Ahí el dinerito Uh Puedo comprar cosillas ¿Puedo tirarlo? ¿Se puede tirarlo? No ¿Así puedo tirarlo al agua? Vale Las gafas rotas esas No te dan nada Valen cero O sea Las vendes Y dan cero Cementerio Aquí en medio El pueblo ¿Sabes? Puta madre ¿Ves? Mira que hay una misión A ver Loco ¿Por qué no puedo? Ahora Coño Intento mantener vivo el arte A la pesca Pagaré 90 Cualquier pescador experto Que me consiga tres ejemplares De arenque Buena suerte Vale Como voy a pescar arenques Pues me lo quedo Entonces Voy a llevarme Es que las chirivías Son un poco Bastante me ¿No? Voy a llevarme más judías Full judías Aunque las planteé ayer Coliflores Tío Es que tardan mucho Las coliflores Tengo 50 A ver Tengo 500 Con las cuales Solo puedo llevarme 6 ¿No? Patatas Yo creo patatas Va a ser lo mejor Aunque la judía Me Me llama mucho Voy a dar nueve patatas Eh Me he sentado ahí Sin querer Vale Cómete el alga Que asco ¿No? Pescar un alga del mar Y pum Para la boquita Ni cocinar Ni leche Espuma a la boca Vale Vamos a seguir pescando Voy a recargar esto Ya está Para mañana Luego voy Y planto las patatitas Eh Mira si sales Esos puntitos azules Es porque Has tirado bien La caña ¿Vale? Sobre las burbujas Toma perfecto Sardina Sardina de 15 centímetros Vámonos Rareza dorada Vámonos No seré yo buenísimo Bueno El tirar la caña A máximo rango Que ponga max Y luego pescar Hacerlo perfecto Sin que el pez Salga De la barra verde Creo que también Ha aumentado La rareza ¿Vale? O sea La calidad Y tú tres arenques Loco Vale ¿Ves? Ahí en max También creo que Aumenta la rareza Además que llega Más lejos la caña Burbujitas Tengo que dar toda la vuelta Coño Voy a salir más lejos Me ha salido el pescador Ya Ahí va Platija Ah No llega desde aquí Ah Tengo que dar toda la vuelta Me da pereza Uy Los arenques ¿Dónde están, tío? Hombre Como comprenderéis O bueno Como intuís Hay peces que se mueven Toma arenque Hay peces que se mueven Más rápido Cuando les estás pescando Y son más difíciles de pescar A ver si siguen las burbujas Ahora llego y se va la burbuja Vale Esto hace que pique más rápido El pez ¿Veis? ¿Veis que rápido? Ay Se me ha salido ahí Último momento Es un arenque normal Pues nada Tiraré el carbón Me duele tirar el carbón Pero bueno ¿Qué voy a tirar? ¿Sabes? Sardinita Lo que Espérate El arenque Normal Toma Ya que tiro No puedo tirar nada No voy a tirar las patatas ¿Sabes? Voy a tirar arenque este Estoy buscando arenques Y los tiro Bueno ya los pescaré mañana No pasa nada Vale Es que a ver Calidad dorada Mucho mejor que la otra ¿Sabes? Esto va a ser un arenque Y tengo que tirar lo otro Nada pasó ¿Ves? Esto es un arenque Un arenque normal Nada lo tiro Ya pescaré los arenques mañana No pasa nada Creo Que con lo que hemos pescado He podido subir ya El nivel de pesca Yo creo A nivel 2 Ah Están aquí Los niveles Que no los he mostrado Aquí ¿Dónde está? Habilidades Aquí ¿Vale? Tenéis 10 niveles Y cada uno de estos niveles O sea Cada 5 niveles Te da Digamos Una recompensa Una recompensa no Como Un talento Un talento ¿Vale? Mira He subido nivel 1 De pesca Te da un talento Por ejemplo El de pesca El primer El primer talento Hay dos talentos El primer talento es O elegir O que los peces Valgan más Al venderlos O que las trampas Para cangrejos Después pone trampas Creo que O requieran menos recursos O O pesque más rápido O algo así Es el de pesca ¿Sabes? El de mina tiene lo suyo El de recolección Tiene lo suyo Está muy bien La verdad que mola un montón Vale Pues las patatuelas Las voy a poner aquí Rápido, ¿eh? Eso se de noche Me da la energía ¿Cuánto cuesta regar? 36 Vale Regar cuesta 2 Vale, fantástico Buah Los peces dorados El primer día de pesca ¿Sabes? Bueno, dorados Ya me entendéis, coño Nos vamos a la cama Hoy es día de pesca Y no me hace falta Día de pesca Pesca nivel 1 Habría con la caña más 1 Vale, esto hace que Pique más rápido Y también Que la barrita verde Sea un poquito más grande Mira, mira Casi 400 en peces Toma ya Día de lluvia Puedo pescar Me encanta pescar Mañana Estará despejado Y soleado Vale Y hoy tenemos Ligeramente alterados No tendrás a la suerte Tu parte Hostia El puto cuervo Me ha comido Me ha comido Una Que hijo de puta Me ha comido Una judía, tío Es que no puedo Construir espantapájaros ¿Cómo se construía El espantapájaros? Era con agricultura Y recolección Una de dos ¿Qué es eso? Colmenilla Me ha comido Una judía Tío Vamos a tirar Esto abajo Ya espero la de la granja Porque la granja Es bastante grande ¿Esto qué es? Eso se puede comer ¿No? Buscada por sabor Único a frutos secos No me gustan Frutos secos ¿A vosotros os gustan Los frutos secos? A mí no Este no se puede tirar ¿No? Este entonces Tampoco Este no se puede tirar Ahí va Puedo echarla aquí A ver Igual me da Igual me da Algo interesante Entonces Hoy puedo pasarme El día Buscando los arenques Para vendérselos A Willy ¿No? Tengo que limpiar Todo esto Tío Semillas variadas Las semillas variadas Que son estas Bueno Pueden darte Cualquier mierda ¿Vale? O sea Las semillas variadas Pueden darte Desde chirivías Hasta nada ¿Es un árbol? What? Ah Aquí no había algo Para coger Hasta darte Yo que sé Coliflore Sandías Pueden dar cualquier cosa Por cierto Los días de lluvia También alteran Los peces Quiero decir Un día soleado De día Te da X peces Lluvia Lluviado De lluvia Lluvioso Da otros peces De noche Otros peces ¿Sabéis? Ah, mira Los gusanillos Que os decía Esto lo ves en tierras Estrella de mar seca Es un artefacto ¿Eh? Un artefacto Vale Vamos a buscar Los arenques Las misiones No sé que te dan O sea Aparte del dinero No sé si aumentan La amistad Porque dan Muy poco dinero O sea Cada misión Da 90 de dinero 90 100 120 O sea Súper poco A veces no vale la pena Ni el esfuerzo ¿Sabes? La he cogido Pues por enseñaroslo Y por ponerme a pescar Pues me gusta pescar Pero a veces Las misiones No valen Para nada la pena Luego Las mejores cañas A partir de la de Vidrio ¿Vale? A partir de la de fibra de vidrio Puedes ponerle cebos ¿Vale? Y luego la siguiente caña Que creo que es la de vidrio Puedes ponerle aparejos Que son como Digamos Un trinket A la caña Para mejorarle ciertas Ciertas cosas Por ejemplo Para que piquen más rápido Para que sea más fácil De pescar Para que el pez No se mueva tanto Cosas así Se estropean Y tienes que irlos cambiando Pero Entre el cebo Más el aparejo Puedes pescar bastante fácil Bueno Algún día me saldan Los arenques Tolón 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 Ay Me he equivocado He escuchado el blup Hostia Da un montón de energía Eso eh Cabrón Me ha baiteado Vale Arenque Ah no Sardina Puedo tirar esto eh Las fibras de tal No te la mochila Cuanto antes Tío Con la mochila Vale dos mil Gastarte dos mil Ahora Buf Que dolor Sabes Pero con la mochila Puedes pescar un montón Y luego vender Todos esos peces Y recuperas un montón De dinero eh Fíjate Lo que pesqué antes Metí cuatro peces Y gané como Cuatrocientos Arenque Vale Vale Gracias Vale Puedo venir aquí Y decirle Ey Que pasa crack Te vendo esto Esto Y esto Por la platija Me ha dado ciento y pico eh Por la platija Ay casi Tolón 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 Que juegazo El Starview Valley Día tres apenas eh Vaya juegazo Joder macho Si me quedo ahí Seiscientos veintinueve euros Dale crack Dos arenques más Medio arenque Medio arenque Carla Te digo O sea Yo hay Hay veces Que Me tiro Cuatro o cinco días Seguidos en la playa Pescando Evidentemente Voy a dormir Riego los cultivos Y tal Pumba la playa Pescar 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 Vuelvo a casa A las dos de la mañana Madre flotante Eso es basura ¿Vale? Esto no vale para nada Basura Joder macho También los putos arenques Crack No cuesta nada ¿No? Bueno La caña Está bastante mala Cuando tenga La de fibra De vidrio Ya veréis Con la de fibra De vidrio Ya me esmurfeo El juego Ah bueno Por supuesto También cabe destacar Que cada día De la semana Por ejemplo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Tienen sus cosas particulares Tienen sus cosas particulares Arenque, gracias Tienen sus cosas particulares Por ejemplo Los martes Ocurre tal cosa Los lunes Tal persona no trabaja Los miércoles Tal persona Pues no está aquí Está en otro lado ¿Entendéis? Los viernes Aparece XNPC Que vende tal cosa O sea O sea Tiene su chichilla El juego Bastante Bastante chichilla Tiene el juego Ups Este se iba a las cuatro ¿No? Ah no A las cinco Creo Esto es una sardina Una platija ¿No? Arenque Pero de oro A ver Tengo tres arenques De diferentes calidades ¿Te vale? No No Tienen que ser De la misma calidad Ese es el último ya Ah Se me fue En el último momento Casi era perfecto Anchoa Voy a tirar la arcilla Pero ya no puedo tirar Nada más Rápido Antes de las cinco Va a poder hablar con Willy Nah No No llegó a tiempo Ni de coña Tolón 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 F Ah Si le bloqueas el camino A un NPC Se enfada Mirad Se enfada Y se va corriendo Se va Bobo Tío Tío Pero Esto no puedo tirarlo Ni de coña Dame los arenques Loco Que difícil Tengo energía Tengo energía ya Creo que tirar la caña Cuesta ocho de energía Me parece Ah Otra cosa bastante importante Ahora os la enseño Que es el centro cívico Que son una serie de misiones Que hay que cumplir Sardina El centro cívico Hay que ir también Para que se active el evento Y poder entrar Luego voy Anchoa Tres sardinas Valen más que una anchoa de plata Si, ¿no? Que difícil Los putos arenques Loco Venga Voy a subir a nivel 2 Verás Esto es una platija Creo Por la forma en la que se mueve ¿Ves? Y no puedo comérmela Ni nada Voy a tirar el arenque Guardaré este De calidad plateada Que tengo 2 Intentaré pescar Alguno de esos mañana De hecho he subido De nivel de pesca, ¿verdad? Mira, he subido De nivel 2 Y he subido también Recolección Let's go Vale Vamos al centro cívico A ver si se activa el evento Que es para poder entrar Al centro cívico Que hay que completar Esas misiones Cuanto antes Bueno, cuanto antes Tómatelo con calma Este juego no hay que Este juego no hay que hacer Nada cuanto antes Es en la medida En la medida Que quieras rusharlo Está cerrado Vale Creo que mañana Viene el tío Y nos dice Has intentado entrar Al centro cívico Solo que En el centro cívico Tienes que ir metiendo Recursos De cada temporada Entonces si las metes En la primera temporada De primavera Ya solo te quedará Las demás Mira Espérate Hay ningún sanillo ahí Vamos a dejar cosas primero Sardina Arenque Sardina Arenque Esto no Eso hay que Llevarlo al museo Vale, un libro Los libros también Se mandan al museo Automáticamente Has encontrado Un libro extraviado La colección de la biblioteca Ha aumentado Se mandan al museo Automáticamente Los libros Vale No tengo mucho más que hacer No tengo energía Vámonos Nivel 1 de pesca Bien Habilidad del hacha Más 1 Los árboles Dejan caer semillas A veces Semillas primaverales Barrita campestre Pesca nivel 2 Habilidad de la caña Más 1 Y puedo hacer Cebo El cebo se hace Con carne de gusano Que la carne de gusano Se consigue En la mina Hostia Mira las colmenillas 150 cada una Loco La platija Súper cara Tío 600 y pico Día 4 de primavera Vámonos Mañana ¿Cómo? Parcialmente nublado Con una suave visa Espera mucho polen Estén de buen humor hoy Creo que tendrás Un poco de suerte extra Es todo para los que vivís En Starry Valley Buscad cebolletas Al suroeste del pueblo Donde el río Se une al océano A veces pueden encontrarse Unas cuantas juntas Saliendo a la tierra O sea Ese mensajito Activa como una especie De evento Puto cuervo Tío Activa como una especie De evento En la que aparecen Las cebolletas Necesito ya El espantapájaros Que bien canto Me han comido ya Dos plantaciones El puto cuervo De los cojones Vale Hoy Vamos a terminar Los putos arenques De una vez ¿No? Por favor Aún no puedo A la mina creo que Se puede entrar A partir del día 6 Igual que el centro cívico Creo Por lo cual Solo nos queda Pescar 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 Conseguir 2000 dineros Para poder Comprarme la mochila Pescar da mucho dinero De verdad No subestiméis El valor de la pesca No sé si os gusta A vosotros pescar Pero pescar Está muy OP Dame el otro arenque Por favor Simplemente Quiero terminar Esta puñetera misión ¿Veis como la barrita verde Es más grande? Sardina de 18 centímetros Más o menos como mi Otra platija O sea Reconozco más o menos Los peces Por como se mueve El El anzuelo Que guapo Este juego Tío Te voy a ir aquí Para pescar más rápido Sardina Tío Los arenques Son un mito griego Espérate Un momento Ahí Te has tomado tu tiempo Fibra de vidrio 1800 Vale la siguiente caña La quiero Dice Bambú Usarán el agua Para pescar peces Es mucho más fácil De usar Que otros tipos de caña Pero solo puede pescar Peces básicos Usarán el agua Para pescar peces A ver si me da tiempo A llegar ahí No No he llegado Lo he tirado desviado Puedes desviar Por cierto La caña Si mantienes pulsado Un botón de dirección La caña se desvía Hacia donde quieras A eso ha aparecido Coño Mira arenque dorado Joder A ver si consigo ya El otro macho Aunque realmente Lo suyo sería Invertir el dinero En Ahí va En semillas Con fresito Arenque Dorado Hostias Cuarzo de fuego Vale Vamos al museo Ya Y dejamos Estas dos cosas Para ganar espacio Lo que estoy rayado Con el puto espantapájaro Supongo que es con recolección ¿No? O sea Con Con agricultura Perdón Es que es súper necesario El espantapájaro Tío ¿Qué son los libritos? Es un libro de Marni Los animales son muy sensibles Les gusta que los acaricien Todos los días Y prefieren salir a comer hierba Antes de comer eno seco Sin embargo No les gusta estar fuera Cuando llueve Los animales felices Dan productos de mayor calidad Consejo para granjeros Utiliza fertilizante Para aumentar la calidad Reducir la carga de trabajo O acelerar el crecimiento De tus cultivos Los árboles frutales Tardan una estación entera En crecer Pero requieren Muy poco mantenimiento Mantén la zona alrededor De tus nuevos arbolitos Despejada O no crecerán correctamente Los cultivos morirán Tan pronto acabe la estación A menos que crezcan En varias estaciones Por ejemplo El maíz Algunos cultivos Como la col rizada O el trigo Deben cosecharse Con aguadaña Vale, tengo dos arenques dorados Y dos arenques plateados Digo yo que tendré Un poquito de suerte Si me dan cualquiera De estos dos Para terminar la misión Y luego invertiré Creo que invertiré el dinero En... Iba a decir en gemas En semillas Para rentabilizarlo, ¿no? Hay que rentabilizar la pasta Chavales Sacarlo mejor Dale, güey Esto creo que es una sardina De mierda La anchoa Bueno, dorada Ojo Es que ya Cuanto más nivel tienes De pesca ¿Vale? Y si consigues Lo del max rango Y si consigues También lo de perfecto Cuando lo pescas Todo eso Aumenta mucho La rareza Mucho, mucho, mucho Y también aumenta La experiencia que ganas Para subir de nivel La pesca, ¿eh? No es lo mismo La experiencia que te da Uno de calidad dorada Que lo que te da Uno de calidad normal ¿Sabes? ¿Ves? Ese max ya ha aumentado La rareza del pez Si pesca un pez, claro Porque si pesca un CD roto No hay CD rotos De calidad dorada Hay una calidad Por encima de la dorada Si no me equivoco Está la calidad Plateada, dorada Y luego está la calidad Violeta Que es como épico, ¿sabes? Oh, cofrecito Ahora voy a poner Espera Esto es una platija, ¿no? Ah, ¿no? Anchoa Ah, cebo Pero no Nada, no No puedo cogerlo ahora Espérate Vamos a venderle Aren, anchoa Y anchoa Por favor Me quieres dar el aren Que... Porque me falta Por favor Otro cofrecito Joder Ahí está el aren Ah, no Sardina Coño Un libro Toma Antes de las 5 Lo puedo conseguir Verdad Una hora Otra cosa particular Que tiene Stardew Valley El tiempo vuela Si queréis adelantar el tiempo ¿Vale? Cosa que muy pocas personas en el mundo podrán hacer Jugar Stardew Valley El tiempo Vuela Hacedme caso, ¿eh? O sea, el tiempo es una cosa Horriblemente relativa Cuando juegas a Stardew Valley Crees que llevas 10 minutos Y llevas 3 horas Es una locura Lo de este juego De verdad De locos La platija, tío El puto aren Que no sale Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón Poco se habla Que llevo 3 días Con la misión esta De 3 aren Que es imposible Este es el bueno Este es el bueno Lo bueno, ¿eh? Lo bueno Lo bueno, gente Este es, este es Este es Os lo dije Ah, es normal Me cago en la puta Pero no un arenque, ¿eh? No debería tirar el carbón, ¿eh? Pues el carbón es muy necesario Para hacer los lingotes Y seguramente me acaba siendo falta Pero bueno No tengo para dejar la anchoa aquí Bueno, sí Quitando este arenque Vale, anchoa Sardina Platina Me da crack Esta es una anchoa, ¿no? Sardina Normalita, además Ni siquiera es rara Bueno, a ver No es tiempo perdido Porque estoy ganando dinero Y... Estoy aumentando El nivel de la pesca O sea, no estamos perdiendo El tiempo para nada Joder El Bloop S Me confunde, tío Te lo juro El Bloop S Me acaba confundiendo Ahí va Cofresito Ay, por Dios Gracias Mira, menos de cobre Vale, ¿y cómo hago la misión? ¿Cómo lo hago? A ver, barcos A grabar a la joven No sé cuánto Vale Un regalo ¿Cómo que un regalo? ¡Hijo de puta! ¿Y la misión? Ah, creo que la misión Era contrarreloj, ¿eh? Mira, nivel 3 de pesca ya Voy a pescar nomás Ah, igual la misión Era contrarreloj, ¿eh? Puede ser que fuera contrarreloj Creo que si pesco aquí En plan, en la orilla Ah, no No se puede No la tengo ya Era contrarreloj, ¿no? Tenía X días para completarla Y todo rayado, tío Bueno He subido a nivel 3 Está bien Es regalito Cristal terrestre Bien Pues voy a tirar la mena de cobre Creo, ¿eh? Porque en menas de cobre Hay un montón en las minas O sea, que me da un poco igual Vale, para el museo Y mañana Me compro la mochilita Es que me hace falta En serio La mochila hace mucha falta Es un coñazo estar administrando el inventario Tirando cosas para coger otras Es un coñazo Yo es lo primero que me compro siempre La mochila y la caña de pescar Plantar Te digo yo que llega Al principio En el early game Lo que es plantar Puede ser Sustituible por la pesca 100% Esto lo vamos a dejar para mañana Y aquí podemos limpiar un poquito más la La esto, ¿no? Hasta que se nos agote la energía Uf, que hay que limpiar mucho, tío Es un poco pesadito esto, ¿eh? Pero bueno Hay que hacerlo, desgraciadamente Y una geoda Como de energía, 31 Otra geoda Ya está Creo que cuando salta el mensajito Empieza a cansarte Creo que se te fastidia el personaje, ¿no? La energía A ver A ver si amanezco con menos energía o algo Toma Caña de pescar más uno Trepa para cangrejos Esto es muy bueno Y plato de altamar Tengo ya para la mochila Nice Ah, no, tengo toda la energía Se puede aumentar la energía máxima, ¿vale? Con un objeto especial Mañana un día hermoso La pitonisa El día está en tus manos Vale, se sienten neutros Aquí llega una carta Uh Hola, buenos días Por lo visto te has estado dedicando a romper cosas Y encontrar gemas Menas, perdón Eso está muy bien Si quieres aprovechar el máximo Necesitarás el horno ¿Qué me ha dado un horno? Ah, los planos para hacer el horno Un horno te permite fundir menas y hacer lingotes Los lingotes se pueden usar para fabricar objetos Construir edificios y mejorar herramientas Cuando hayas fundido unos cuantos lingotes de cobre Si quieres puedes mejorar una de tus herramientas Te facilita mucho trabajo Bueno, me voy Ah, que me traen al gatito Hola, Jerry ¿Ves a este gato? Lo he encontrado sentado frente a la entrada de tu granja Creo que es callejero Pobrecito Parece que le gusta estar aquí Ey, mmm ¿No crees que te vendría bien un gato en la granja? ¿Quieres adoptarlo? Sí Eh, lo vamos a llamar Mishi Tercero Venga, pequeño Mishi Tercero Ahora soy un buen gatito, ¿vale? No consume nada Pero te hacen compañía Está muy bonito Tengo unos objetos disponibles Es una lujosa caña de pescar Y seo para que se lo pongas Puedes usar el seo para que los peces piquen más rápido Espero verte pronto, Willy Coño Ey, Jerry Me llamo Susan Luis me dijo que estarás a cargo de la vieja granja de tu abuelo Estoy atrapada en mi granja en las montañas Así que no puedo ir a saludarte en persona Espero que el desastre que Joja hizo Sacraré pronto Porque me estoy volviendo un poco loca No puedo esperar a conocerte Y ver cómo se está desarrollando la granja Susan Joder Apreciados clientes de Mercajoja Los miembros de nuestro equipo han retirado el desprendimiento causado por nuestra operación de perforación cerca del lago de la montaña Nos gustaría recordarles que la perforación que llevamos a cabo es totalmente legal De acuerdo con la iniciativa La preservación responsable del entorno local es una de nuestras máximas prioridades Rogamos disculpen las molestias que el accidente haya podido causar Como siempre, apreciamos su constante apoyo Este es el supermercado, ¿vale? Morris, repiéndote del departamento de satisfacción del cliente Joder, macho Hola, Jerry Puede que necesites más espacio algún día Ahí es donde puedo ayudar Si me traes algunas materias primas y pagas una cuota, puedo emplear tu casa La primera expansión que ofrezco incluye una cocina Con una cocina podrás cocinar cualquier receta que hayas aprendido De todos modos, espero que empieces a sentirte como en casa en Stardew Valley Tu carpintero local, Robin Vale, pues ya está, mis panitas Bueno Mira, la chirivía han crecido ya Lo dejo por aquí Una hora y pico de episodio Espero que os haya gustado Gente, si queréis una serie de Stardew Valley, decídmelo Porque a mí este juego me encanta Y no me va a costar nada Feliz Navidad Y nos vemos mañana Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!